Propósito de la AFP. Ay, qué bueno que me pusiste ese tema. Sí, la AFP por la resolución, una resolución del Consejo de la Seguridad Social, las AFP adquirieron casi el 70% de las acciones de la empresa César Iglesias. Qué fácil, ¿eh? Yo lo que quiero saber es bajo qué condición una resolución una resolución se impone a la ley, a todas luces eso es para mí anticonstitucional y bajo qué condiciones, qué se le informó a los accionistas principales que son los trabajadores cuál fue el mecanismo que se usó, por qué la AFP adquirieron el 70% está facultada de acuerdo a la ley la AFP para intervenir en ese mercado son muchas las preguntas que se desprenden aunque muy poca gente habla de esto pero la AFP la AFP que para mí es un cartel la AFP económico, ¿no? la AFP tiene que responder muchas cosas con la montaña de ganancias que tienen y la angurria que no se le llena la AFP la AFP y el Consejo de la Seguridad Social y la gente del gobierno tienen que explicarle al pueblo dominicano a los trabajadores bajo qué condiciones se adquirieron esas acciones cuáles serán los beneficios de los empleados qué implica todo esto son muchas las preguntas que se dependen de ahí los periodistas casi no hablan algunos por desconocimiento porque es un tema muy técnico y otros porque a la AFP mucha gente las ve como intocables pero yo me comprometo Ciertamente que usted me diga a mí que en República Dominicana tenemos ya empresas que tienen la capacidad de emitir acciones y que la gente las compre es un signo de madurez de la economía dominicana pero lo que a simple vista debió ser una señal de regocijo nacional de un día a otro cierne sobre sí un manto de duda y razonable escepticismo estoy hablando de César Iglesias una empresa legendaria emblemática en República Dominicana que ahora está a punto de verse involucrada en un escándalo porque tres AFP en específico van reservas crecer y no recuerdo el nombre de la otra que yo sé que caramba tanto de César Iglesias como de las AFP es un asunto estrictamente económico y que de repente no hay ninguna mala intención de parte y parte pero el detalle es la naturaleza del capital que se ve involucrado en este proceso punto número uno que es el dinero de los contribuyentes pero en este caso no en su modalidad de contribuyente a la DGI no sino de contribuyente al sistema de pensiones y lo segundo es que se da en medio del debate público de que se le entregue o no el 30% de esos fondos precisamente a sus dueños legítimos esto último es difícil porque vamos a decir la verdad el gran cúmulo de esos fondos los tiene el gobierno es decir el gobierno le toma ese dinero prestado a las AFP que reciben una ganancia en intereses es una especie yo no diría de círculo virtuoso sino más bien un ciclo vicioso o círculo vicioso como usted quiera decirlo entonces ahí tenemos dos temitas que hacen que la acción en sí detone y por eso usted ve las críticas no sólo de Ricardo Nieves comentarista médico abogado sino de figuras emergentes como es el caso del analista económico Eriden Estrella quien ha cuestionado esto porque él plantea y me hace sentido lo que él dice que una empresa a la cual se le va a comprar acciones necesita tener un historial y que Cesar Iglesias que está emitiendo sus primeras acciones pues caramba evidentemente no tiene ningún historial yo particularmente estoy seguro de que no hay mala intención en las AFP y que tampoco la hay en Cesar Iglesias pero debido a lo que acabo de plantear de que se trata del dinero de la gente lisa y llanamente y que se da en medio de un debate lo que queda es como que este dinero se le puede entregar fácilmente a los ricos antes que entregarse le dé manera legítima a sus dueños auténticos que es quien aporta al sistema de pensiones a través de lo que se le debita de su salario eso es lo que queda ahí tenemos una crisis de comunicación grave una crisis de comunicación que no será muy fácil resolver y oiganme lo que digo hoy anótenlo este tema irá creciendo este tema creará una una onda expansiva que va a producir una reacción en cadena y cada vez más comentaristas más analistas se irán sumando criticando que se inviertan unos tres mil cuatrocientos y pico de millones de pesos en compra de acciones claro está el año que viene al menos en teoría la compra de esas acciones tiene que dejarle dinero tiene que dejarle ganancias al sistema si usted me pregunta a mí como buen capitalista que soy yo digo yo lo veo bien ¿qué hay de malo en eso? de que el sistema de pensiones apoye a las empresas dominicanas empresas que a su vez van a utilizar ese dinero para nuevos proyectos que van a demandar más empleo y al demandar más empleo habrá más contribuyentes al sistema de pensión o sea que es una inversión que hace que el asunto crezca pero hay un tema psicoemocional involucrado aquí señores que parece ser que a la hora de hacer eso parte y parte no se sentaron a pensarlo no para que dejaran de hacerlo sino para que tomándose en cuenta se hiciera de una manera más apropiada y no se vea como que simplemente se les puso en las manos dinero a los que ya son ricos y ahí entonces es cuando se arma un lío un lío que irá creciendo y que no solo Ricardo Nieves será el primero ni el último en indignarse ya usted ve ya usted verá como se hace realidad este pronóstico y este tema se convierte en un tema debate nacional el agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana a sus jugadas de la garra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año lotedón te regala pa' tu bolsillo un millón consulte las bases de la promoción les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos tengo un pengo calor tengo mucho calor como algo jodido no como algo grande es como algo jodido que se ha usado el término del penco no está bien está bien o sea tú dices que se usaba como algo negativo fíjate fíjate ok pero pero a su posición Mario tú pusiste dos ejemplos y los dos ejemplos son negativos bien sí está bien tengo un penco sueldo que tú nunca escuchaste eso sí pero eso eso es positivo pero claro si lo dicen lo decían bien lo que yo digo es que fue un error mencionar en esa oración a Jesucristo e inclusive hacer la analogía de los seguidores del partido como los seguidores de Jesucristo o sea es un error pero aparte de eso también me parece otro grave error y este como me es difícil de creer que no se adrede cuál el mencionar en público de lo que se les acusa a ver de que no coge la llamada y que los compañeros le es casi imposible verlo no 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 porque eso decirlo admitirlo lo admitió sí pero que él no dijo que a Bel no coge la llamada él dijo que no le cogen la llamada en general no es solamente a Bel sino compañeros que llaman aparte de la dirigencia o sea que hay por ejemplo para que tú entiendas en una campaña electoral hay diferentes roles está el director operativo está el director del sector esterno entonces la coordinadora de juventud y tal y tal muchos compañeros se quejan siempre de que estoy llamado yo no me comunico porque todo el mundo quiere hablar con la dirigencia siempre hay necesidades para convocatoria de actividad de política para logística para montar un evento una actividad para coordinar una visita de los candidatos que no es a Bel que no le cogen la llamada que no coge la llamada según tú no que no pero que no pero que no se refería exclusivamente a Bel que no coge la llamada él habló en general porque muchos compañeros se quejan de que otros compañeros te repito el coordinador de la campaña o el secretario de X dependencia del partido porque está sumergido en la campaña ah no me cogen la llamada aunque no le coja la llamada él dice trabaje aunque tú no veas el candidato trabaje o sea si usted es peledeísta y usted confía en el proyecto y confía en que estamos trabajando para llegar al poder usted confía en eso si usted tiene fe si usted confía en eso siga trabajando usted no puede venir a sentarse a no trabajar porque estaba llamando que se yo al coordinador del sector externo Johnny Pujol y no le cogió la llamada ah no a mí no me cogen la llamada no voy a trabajar porque así como está en la situación que está usted hay otros cientos de miles de peleadistas que también están llamando y cuando viene cuando usted llamó que no le cogió la llamada él está hablando con otro entonces dice usted no puede tomar como excusa el que no se comunique con un compañero o el que usted no haya visto personalmente al candidato para no trabajar hasta que usted lo vea porque de aquí a que usted lo vea puede haber pasado un mes o dos meses usted va a quedar dos meses sentado trabaje él se refería al equipo en general en política eso no es exclusivamente a nadie muy bien y después después menciona el nombre verdad lo menciona no porque menciona hay un tema hay un tema y siempre ha habido ese tema en todos los partidos con todo el candidato presidencial todo el mundo quiere ver el candidato presidencial eso es normal cuando Abel sale por ejemplo en una manifestación política en una marcha caravana cuando sale Leonel y cuando salga Luis todo el mundo quiere ver al candidato todo el mundo quiere saludarlo y hablarle y abrazarlo entonces si tú eres aspirante por ejemplo a diputado hubo un consenso y tú eres candidato o alcalde a ti lo que más te conviene políticamente hablando electoralmente hablando es que te vean con tu candidato porque tú quieres vender el candidato y el candidato te suma si yo soy candidato alcalde de tal municipio yo quiero hacer una actividad donde estén mis candidatos presidenciales y yo y si no le ha ganado eso y pasa un mes yo no he visto el candidato no lo he podido ver para hacer mi actividad entonces esa es la queja que dice Danilo aunque usted no lo haya visto porque usted lo quiere ver porque le conviene políticamente electoralmente y porque es práctico que usted lo vea por eso no se para de trabajar hasta que usted lo vea porque usted va a ver en algún momento y usted en lugar de haber tenido un trabajo X más alto lo va a tener inferior porque usted se detuvo no se detenga si usted quiere en el proyecto si usted quiere que este proyecto eche para adelante que lo que usted espera que suceda lo agarre trabajando eso fue lo que ese fue el mensaje que dio Danilo y todo el que es político y el dirigente estaba ahí lo entendió sí entendió ahora hacia afuera comunicacionalmente los contrarios evidentemente quiere sacarle capital diciendo Danilo comparó a Abel con Jesucristo una afrenta cristiana y por ahí merece yo lo que entendí fue sigan rezando que Abel viene oye ahora parece una declaración de un positor ¿verdad que sí? sí sí ahora Mario está desperdiciando su talento ¿cómo desperdiciando un talento? mira has demostrado tener una gran habilidad para endulzar palabras que yo creo que son más más difíciles de tragar que aquel tiburón podrido famoso mira yo entiendo que tú quieras defender tus ideales y todo lo demás pero hay que reconocer ideales suena bien suena bien eso yo no estoy tratando de endulzar los ideales de Mario Herrera de Mario sí ahora yo creo que ustedes ponen en duda mis ideales no no a ti te estoy celebrando te estoy celebrando tú deberías ser el director de campaña o por lo menos de la imagen del partido completo con esa habilidad que tú tienes para endulzar la metida de pata que hace la gente Mario fue una metida de pata de Danilo sonaba bien en su cabeza pero en la realidad no suena tan bonito y nota además reconocer cuando alguien se equivoque en algo si mira la intención era tú lo explicas muy bien pero no la gente lo que entendió fue eso que lo comparó con Jesucristo tú puedes suponer que adentro alguien se haya entendido lo que quiso decir pero realmente él hizo una comparación con Jesucristo hay un adagio popular que dice la mujer del César no solamente debe aparentarse no solamente debe ser seria debe aparentarla ¿verdad? es el punto que hay que decir que el tema de lo que la gente percibe al final o que la gente trasciende más de lo que es una cosa es que usted lo perciban la gente entienda que usted es un maleducado pero que al final tú no lo seas ¿verdad? que es la realidad independientemente que de otra trascienda es la realidad entonces yo lo que estoy diciendo aquí poniendo en contexto lo que Danilo dijo en ese momento no era para comparar a Jesucristo con Abel esa no fue su intención todo lo contrario él dijo que él no era Jesucristo para estar en todas partes que sigan trabajando ese era su mensaje ahora al mencionar la palabra el término Jesucristo para hablar de un tema político de Abel se presta para lo que está pasando ahora de que la gente diga Danilo vino y comparó a Jesucristo con Abel inclusive a eso yo le sumo pero quien quien comparó a la humanidad con Jesucristo fue Dios o sea Dios creó a Jesucristo y nos creó a nosotros a igualdad y semejanza de él y su hijo su primogénito que es Jesucristo es un ser humano igual que yo ahí está la justificación para la entonces no justificación sino para la para la propia religión para el cristianismo es algo propositivo que que Abel Martín y Jesucristo son lo mismo es propositivo que en los aspectos más importantes del ser humano o en la o en la mayor parte se pueda hacer una un contexto donde se involucra la figura de Jesucristo y se tome en consideración pregúntale a la iglesia o los cristianos si no les gusta que se tome como referencia en el ámbito político médico de ciencia de estudio de valores la figura de Jesucristo claro que quieren porque eso es parte de evangelizar por eso tú ves tú ves a los cristianos ahora haciendo Dembow porque haciendo Dembow porque es un formato para llegarle con el evangelio a los jóvenes que no están en la iglesia pero que consumen el Dembow una forma de evangelizarlo si la forma de que Jesucristo tenga preponderancia dentro del ámbito político entre otras cosas compáralo con Abel Martínez aquí te parece que estaría bien con Abel no sino el que hacer político porque nada se parece más nada se parece más a el ejercicio del perigo que hizo Jesucristo los discípulos y el movimiento cristiano que es una actividad política ahí está en qué nosotros somos la quinta el primer político fue Jesucristo Mario Herrera felicidades no fue Moisés el primero Delio Medina José Maracayo suscríbete comparte y comenta atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado contenido o como tal 37 2 2 2 2 1 2 3 2 5